Platón es un topo curioso. Vive bajo tierra en una cueva oscura, llena de misterios y sorpresas, junto con sus padres. Es un ser inquieto, curioso y reflexivo. Platón está fascinado por la luz que penetra a través de la entrada de su casa, que a veces se ilumina y a veces está oscura. ¿Por qué puede ser? ¿Qué misterios se esconden en el exterior? Nuestro joven amigo está ilusionado por ver lo que hay fuera de la cueva. Y un día, por fin sale y conoce el mundo exterior. Platón descubre el día y la noche, el sol, la luna y las estrellas. Se sorprende por el paisaje que muestra el cielo por la noche y por la gran variedad de situaciones en las que se ve inmerso. Los mejores amigos de Platón son Alfa, Beta y Gamma. Con quienes le gusta cantar e ir a la caza de tesoros. Menos mal que el profesor Sócrates cuida y enseña a nuestros jóvenes amigos, ya que a veces las cosas pueden no ir tan bien. En esta producción de Antares Full Dom, los niños pequeños se introducirán en el fascinante mundo de la astronomía de una manera divertida, muy sencilla y llena de humor, de la mano del pequeño topo. Al fin he conocido el mundo y soy un gran explorador. Platón, sé prudente. Tierra, luna y sol, el cielo es mi pasión, por eso canto esta canción. He visto un mar, maravillas de verdad, sí. Ahora yo puedo aprender, ya. La ciencia me ayudará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.